Se celebran en esa copa. Exactamente. Vamos a tener como sean altos. Para este, capitán, es importante la temperatura. La temperatura es básicamente importante para el hotelero. Por eso, espriamos todo esto. Vamos a hacer mosto verde. Vamos a usar una y media, pero voy a hacer un poquito más. Y usamos el vermud oso. No vamos a usar un vermud italiano ni francés. Lo que hemos hecho es fortificar el vermud con ajenjo. Porque el ajenjo lo traigo de Cusco. Está fortificado con ajenjo. No usamos un vermud de casa. No me piso. No, no me piso. No, no me piso. No, no me piso. No, no me piso. A ver, perdón. Es una cata. De todos los... Un poco de bitter. ¿Ese vermud tú lo has hecho? Sí. Nosotros lo hemos hecho. Hemos corregido. Tenemos un número uno que nos trajeron de Italia. Lo hemos repasado con un poco más de ajenjo. Y el ajenjo lo traemos de Cusco. Porque tenemos ajenjo. Hay mucha gente que piensa que no tenemos ajenjo. Tenemos ajenjo y tenemos para hacer vermud, tenemos para hacer bitter. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Sí, hombre. Exacto. Lo voy a poner un poco de maquina del techo, ¿no? Porque te maquina del techo. Te maquina del techo encima, ¿no? Esa máquina de hielo. Esa máquina de hielo. Hay muchas formas de hacer un capitán. El capitán yo lo presento de esta manera. En este caso no tengo perfume de naranja. Pero sí tengo una piel que me va a dar un aroma natural a un cítrico. Es una espada ahí. ¿Sí? Bueno. Son estas. Son estas. Son estas.